Buenas tardes, yo soy también Xavier, pero soy Xavier Jiménez, como decías. Soy fundador y CEO de Newborn Solutions. 370. Ese es el número de niños menores de un año que muere por meningitis. Es una infección que puede presentarse con tan solo una fiebre, pero que sin embargo puede ser letal en pocas horas. Es el número de muertes por menos de un año al día. Por eso su detección temprana es esencial, pero el único método disponible que hay hoy en día para su detección es la punción lumbar, que es, como veis, una técnica invasiva y no exenta de riesgo. Lo que pretende es extraer una muestra de líquido cefalorraquidio que envuelve el cerebro y la médula espinal. Y lo primero que queremos ver es el nivel que hay de células, de leucocitos, porque si es elevado, esto es indicativo de infección, por lo tanto de meningitis, y hay que medicar inmediatamente al paciente. Sin embargo, en países como el nuestro, países industrializados, en el que la mortalidad y la incidencia de meningitis es relativamente baja, el 95% de los menores de un año que reciben una punción lumbar por sospecha de meningitis, pues no tienen meningitis. Y esto, evidentemente, estas funciones lumbares no añaden ningún beneficio al paciente, es justo lo contrario. Lo que sí que añaden es un coste hospitalario innecesario anual que nosotros hemos estimado a nivel europeo en un total de 1,2 billones de euros. Mientras que en países en los que la incidencia de meningitis es 10 veces mayor, pero hay una falta de laboratorios para analizar la muestra que se extrae, en estos entornos, evidentemente, se hacen muchas menos funciones lumbares. Y esto hace que el diagnóstico recaiga mucho más en la clínica. Por lo tanto, con una clínica que puede ser muy poco, con los síntomas que pueden ser muy poco específicos, hace que el error diagnóstico aumente. El error diagnóstico aumenta la mortalidad. De hecho, en este contexto, el 50% de los recién nacidos con meningitis muere de la enfermedad. Y nosotros queremos parar esto. Y por eso estamos desarrollando el primer dispositivo médico para el cribado no invasivo de meningitis infantil. Os presento el Neosonix, que está basado en ultrasonidos de alta resolución. Y se coloca la fontanera del lactante, que es esta zona de la cabeza en la que el cráneo no se ha cerrado aún. Y permite, con tan solo apretar un botón, medir la concentración de leucocitos en el líquido que hay justo debajo. Recordad que un nivel elevado de la concentración de leucocitos indica que hay que medicar inmediatamente al paciente solo que ahora, sin la necesidad de hacer esa punción lumbar. El dispositivo permitirá también, al ser no invasivo, monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento mediante la medida de la evolución de la concentración de leucocitos en el líquido que cae con una respuesta positiva. Intuitivamente, el dispositivo tendrá uso en aquellos contextos, usos clínicos en los que es necesario detectar o descartar la presencia de infección también en líquidos del cuerpo, pero que se encuentran en otras regiones. Y, además, la tecnología tiene el potencial de tener aplicación en otros sectores industriales en los que es necesario un control de calidad para detectar impurezas en fluidos, tales como agua potable, zumos, cervezas o pinturas, y esto sin necesidad de interrumpir el proceso de fabricación. Y es que la tecnología hace esto muy bien. Hemos demostrado, con una publicación científica de alto impacto, la capacidad de la tecnología para detectar y contar de forma muy precisa leucocitos humanos en modelos realistas de líquido cefalorraquidio en el rango diagnóstico de meningitis, que es muy bajo, muy baja celularidad. Y hemos ido un paso más allá y hemos demostrado, hemos observado la capacidad de la tecnología para detectar presencia de células en el líquido cefalorraquidio a través de la fontanela en pacientes con meningitis. Y todo esto es gracias al trabajo que hemos hecho entre todo el equipo y con la participación de profesionales, líderes de opinión, cada uno en su sector, que representan instituciones tan prestigiosas como Isglobal Barcelona, el Hospital Universitario La Paz y Quirón en Madrid, el CSIC o el MIT. También tenemos colaboración con líderes industriales, que nos ha permitido el desarrollo de prototipos hasta ahora, y tenemos el respaldo de la Asociación Española contra la Meningitis, la única que hay en España. En el equipo concentramos el liderazgo del proyecto, el expertise a nivel financiero en cuanto al diseño del producto y en el ámbito regulatorio. Todo este trabajo que hemos hecho hasta ahora ha recibido reconocimiento en diferentes ámbitos. Recientemente he sido nombrado innovador menor de 35 años, por los pelos, el mes que viene mi cumpleaños, hago 35, en España y top ten en Europa, por la prestigiosa revista del MIT, que es la más antigua del mundo a nivel de tecnología. Quedamos segundos en la competición global que ha presentado María, en el Imagine If Forum, y la farmacéutica Kiesi nos ha seleccionado y nos ha esponsorizado para el programa Richie Social Entrepreneur, iniciativa de la Richie Foundation, que ocurrirá en Boston en abril. Y todo esto ha hecho que no pasáramos desapercibidos a nivel mediático, lo cual es muy bueno, pero es mejor aún cuando tus prescriptores son los que explican en proyecto en entornos tan relevantes como la conferencia anual de la Confederación de Organizaciones Mundiales contra la meningitis, en la que veis a la izquierda un poco oscuro a la vicepresidenta Elena Moya, de la Asociación Española contra la Meningitis, y a la derecha al doctor Quique Bassat, de Isglobal Barcelona, presentando el proyecto en el Casa Forum, junto al director de innovación de UNICEF. Pero, al final, ¿dónde queremos ir? ¿Qué queremos que sea NBS, Newborn Solutions? Pues somos una empresa monoproducto con consumibles, que tiene una estrategia de crecimiento rápido y escalado, que tras una cierta penetración en el mercado generará expectativas en futuros compradores, corporate venture o inversores. Y todo esto en un mercado que hemos dimensionado entre 350 millones de euros en Europa únicamente, y en el entorno del diagnóstico de meningitis. Durante ese trayecto, sabemos que surgirán oportunidades de negocio en las que tendremos la oportunidad nosotros y los inversores que nos acompañen de optimizar el balance de inversión-riesgo que queramos hacer a nivel individual. Pero, para llegar ahí, lo primero que hay que hacer es la realización de un estudio clínico de sensibilidad-especificidad con un prototipo optimizado para ello y que eso requiere unas necesidades financieras de 730.000 euros. En una siguiente fase, cuando ya tengamos esos resultados clínicos, hayamos cerrado el diseño del producto y hayamos solicitado el marcado CE, esto será para su comercialización en el 2019. ¿Y cómo pensamos financiar estos 730.000 euros? Pues, con una ampliación de capital en 300.000 euros que nos permitirá solicitar un crédito blando a un banco público, en ISA, muy popular para empresas como la nuestra, del mismo importe. Y todo ello complementado con subvenciones que ya nos han sido concedidas. Nosotros hemos trabajado para que nuestros colaboradores les concedieran una subvención del Fondo de Investigación en Salud y hace dos días nos han comunicado que nos han concedido una NEOTEC, también una subvención. Por lo tanto, estamos dando los primeros pasos para dejar a cero el marcador de niños menores de un año que mueren por meningitis. Muchas gracias.